¿Qué? Ella es hermosa. ¿Quién es? Es muy linda. Ya. Es un espacio controversial. No se sabe qué edad tiene al final de cuentas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que estuve en una sesión de foto impecable. ¿Quieren verla? Por favor. Olivia Piñeiro estaba en esta sesión fotográfica. Mírenla, por favor. Mírenla, por favor. Mírenla, por favor. Ya se fue el frío, que hay que botar las colchas, que empezó el calorcito. Aunque estaba entiendo mucho en Santa Cruz y en esta época es normal. Es normal. Pero el buen clima nos lo anuncia la bella Olivia Piñeiro. Viene el verano y ahí está. Cosas importantes en una sesión fotográfica. Ustedes que han hecho tantas, digo yo. El aire libre, maquillaje natural. El maquillaje. Natural tiene que ser. Tiene que ser maquillaje. ¿Por qué? Para que no pierda la naturalidad la modelo. Para que parezca que está con poca pintura. Que se camufle con la naturaleza. Todo natural. Bien. Ropa cómoda. Ropa cómoda. Ya. Que no se vuele mucho. ¿Que no qué? Que no vuele mucho. Claro. Para que no se vea nada de más. Para aire libre. Así. Tipo trajes de baño, gente, ¿no? Sí, es más o menos un pareo lo que tiene abajo, ¿no? ¿Un pareo? ¿Qué tiene? Un pareo. Esa faldita chiquitita que medio se le ve la cola. Es un pareo. No es una falda. Claro. Qué grande. Yo tranquilamente... Pareo. Me pongo. ¿Hay pareos para hombres? No, no, no. ¿No? No, no. Son como los varones que van en el traje de baño Zunga. Ah, Zunga. Ya. Perfecto. Mira, ¿y eso que tiene en el pelo? ¿Es una...? ¿Qué? ¿Un velo? Mira, vemos. ¿De arriba? Ajá. No, es una vinchita. Una vinchita. ¿Tipo red? Exactamente. Un bote de la araña. Qué linda que está Olivia. Esperamos tenerla pronto aquí en las revistas Zunga. Y mirá la rosita que tiene en la parte superior del oído derecho. Sí, tiene hermosas esas flores. Son gérveras preciosas. ¿Son qué? Gérveras. Qué lindas sus gérveras de Olivia. Preciosas. Me encantó sus gérveras. Ahí está. Qué linda que está, ¿no? Muy bella. Así que gracias, Olivia, por regalarnos estas imágenes de su sesión fotográfica. Bueno, conversamos nosotros con ella. No fue que vió nuestras cámaras y solamente agarró la pinjita. ¿Qué anda? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Se está trabajando? ¿Se va a seguir dedicando al modelaje? Esto no nos cuenta, miren. Nos hacía fotográfica con Olivia Pineiros, muy sensual y, por supuesto, donde la belleza boliviana se destaca en esta sesión de fotos. Hemos intentado hacer una producción totalmente distinta. Estamos aprovechando y sacando ventaja de esta hermosa laguna, de este hermoso paisaje. ¿Cuáles son los vestuarios que se va a poder observar en esta sesión fotográfica? Este que estás viendo en estos momentos es más amazónico, algo más salvaje. Mismo por la locación en la que estamos en estos momentos, la laguna, los árboles, los colores, ¿no? Y la que viste anterior es algo más alegre, más ya expectante esperando lo que viene ya la primavera. ¡Qué bonita! ¡Me encantó el vestuario! Ahora usted los besos, se los roba. Lo mandó, lo mandó el beso, entonces lo agarré ahí. ¡Al vuelo! Olivita, le mandamos un beso y un saludo muy grande a nuestra amiga. ¡Qué linda que está, ¿no? Bella. No nos cansamos de decirle. Me encantó el último vestuario, Amazónica. El sacoso de Amazónica que se llevaba adentro. Exacto. Bonito, se camufló. Hermosa Olivia, y así hemos comenzado esta mañana la revista con bellas mujeres. Tendremos muchas notas sobre espectáculos, invitados especiales. Una mañana recargada de alegría y colorido para regresar. Recargó usted también sus energías con la revista y quédese con nosotros porque estamos empezando la mañana.